¿La corrupción es normal? Pues 7 de cada 10 mexicanos piensan que sí, 4 de cada 10 reportan haber sufrido actos de corrupción y 2 de cada 3 consideran que es inútil denunciar. A pesar de lo que se dice desde el gobierno federal, la corrupción es cada vez peor. La corrupción no es normal, por lo que nos afecta a todos. Soy Cintia López, yo Influyo.